Bienvenidos a otro viejito más, tenemos un problema, necesito sacar la TRK, la he tenido abandonada, quiero arrancar un proyecto hermoso, no sé qué me voy a inventar hoy, el hecho es que se me venció la técnico mecánica o si me toca llevarla en grúa. Listo, dale, con toda, se me venció, no me di cuenta y paila, nos tocó con grúa. A mis parceros, muy lindos de Moto K, me están haciendo el cruz, van a venir hasta mi casa por la moto y todo, y así no me arriesgo, no es la rampa, se ve pequeña, pero es perfecta, o sea, para ese burro, si sube TRK, sube lo que sea, ah no, oye esa grúa me parece súper interesante, es privadita, iba a salir a rodar en ella y me dio por revisar porque yo dije, esto lo compré hace poquito, yo ya la moto la tengo hace casi más de dos años, entonces dije, uy, la técnico mecánica después de los dos años se vence, a partir de la fecha de matrícula de la moto, después de dos años ya se vence la técnico mecánica, menos más no salí sin técnico, o si no, si hubieran llevado la motica a los patos. Mauro, gracias, me gustó mucho tu grúa, está muy chévere y muy discreta, me gusta que es discreta, nadie vive la moto que va a ver. Acá es súper fácil llegar, esa es la 26, la que ven allá atrás, y esta es la boya acá, está muy grande, muy bonito, exclusivo para motos, me gusta que es exclusivo para motos porque uno se evita la fila también, así cuando es de carros y motos. Habemos técnico mecánica, está mi señorita, vamos a ir a hacer otras comprillas, fue un placer conocer tu CDA, está muy bonito, está muy chévere, me encanta que sea exclusivo de motos, y me encantó tu grúa, eso es algo muy épico, y nada, nos vamos porque ya quedó perfecta para rodar, y ahorita volvemos por la bebé porque vamos a hacer unas vuelticas, y ya volvemos y ya nos vamos en la bebé chota. Bueno, así son mis días, ya ahora manejando un Z4, mando al patrón aquí a que descanse, ya está mamado de manejar, entonces yo le digo, listo, yo como no tengo la costumbre de manejar un carro de estos, pues yo sí se lo manejo con mucho amor. Usted relájese, oiga, qué rico este carro, ustedes vieron la sensación, ni siquiera le he hecho viva a este carro, ni review, sí, exacto, fuimos por el nuevecito, pero nunca le he hecho como un review, y ya lo he manejado un resto de veces, eso sí, eso parece el local de Checheres de este señor, eso le tiene de todo, y atrás tengo armas, sí, sí, y el güey me parece una chimba como señor, se ve muy bacana. Hasta luego, que estén bien, chao, hola. ¿Puedo de una, guachito? Claro, hágale, de una, excelente, chao papá, cuídense mucho, nos vemos. Bueno, hoy es un video que sí es como triste, no sé, me siento mal, porque siento que no le da el valor que se merece mi tereca, siento que la he tenido muy olvidada, está empolvadita, guardada, me la he pasado viajando y rodando en otras motos, me he disfrutado pues las otras motos, no puedo negarles que a uno le prestan una super moto, ¿no? O sea, como una Multistrada, una BMW, y pues uno es feliz en ella, pero no sé, yo le tenía, le había cogido como indisposición a la tereca por lo alta y por lo grande, ¿no? Como que yo decía re pesada, es re alta, no sé qué, pero ahorita que vengo de manejar BMW, la C50, la Multistrada B4, son motos que también son muy pesadas y son muy grandes, o sea, esas motos de turismo todas pesan pues lo suyo, o sea, son de verdad, son muy pesadas, 2, 20, 2, 30 kilos, prácticamente lo mismo que esta niña, no sé, estaba todo engomado a viajar en esas motos y tú y yo teniendo la mía en la casa, y yo no, que quiero viajar, que quiero viajar, pero entonces yo no usaba esta moto, porque pues me gustó como la potencia de Ducati, no sé qué, entonces uno se va volviendo como, no llamar, uno por no llamarlo elitista, pero sí va buscando uno como ya cosas potentes, y ya uno quiere que tengan 200k, o sí, o sí, o sí, o sea, no sé si me entiende, no sé si hay alguien en mi posición, y uno a veces menosprecia lo que uno tiene en casa, uno a veces desea lo que tienen otros, y desea uno tener más moto, y más moto, y más poder, y más vaina, pero uno se le olvida lo que uno tiene en casita, y de verdad yo tengo esta moto nuevecita, la tengo hace dos años, solamente le tengo cuatro mil trescientos, noventa y cuatro kilómetros, y siento que le hace falta cariño, la Tereca es una moto que me ha dado muchas alegrías, la verdad, o sea, lo poco que yo la he rodado, ella me ha dado aventuras, aventuras, la he sacado a rodar, no tan lejos, pero siento que ya es hora de sacarla, disfrutarla, antes de que, pues no sé, me dé una arrebata y la venda por otra Touring, lo que sea, pero es una moto que de verdad tengo que meterle cariño, no sé, estoy pensando, hasta cambiarle el color, hacer algo con ella, le quiero quitar el cajón, quiero dejarla más deportiva, pero si la voy a sacar más, voy a viajarla más, voy a ver qué le puedo hacer, es una moto de verdad que es muy preciosa, muy linda, es económica, súper económica la verdad, es una moto que no pide gasolina para irte súper lejos, es una moto que de verdad tengo que aprovecharla, hace muchísimo no la manejaba ni en ciudad, ni en ningún lado, mire que la verdad, es costumbre, ya venía de manejar las motos todas grandotas, y nada, ya no se me hace tan pesada, o sea, de verdad la tenía como en otro concepto, se me hacía falta manejar otras motos para saber que, pues no es encartosa, o sea, siempre había hecho como que no, esta moto súper encartosa, como que no me gustaba en ciudad, y no, o sea, es como ya la técnica, te la pasas en otras motos que te obligan a sacar técnica para manejar el peso y todo, de pronto haciendo off-road va a ser más difícil, obvio, lo entiendo, porque es más pesada, pero nada, en la ciudad es supremamente cómoda, rica, te respetan, porque esta moto tiene algo y es que vas en una moto como si fueras en una 1200, entonces nada, bueno, creo que va a ser el inicio de muchas cosas lindas de mi motico, quería decirles eso, perdónenme de verdad, porque la tenía muy olvidadita, casi no grabo vidos con ella, voy a empezar más a turistear con ella, voy a sacarla a rodar más, ya la puse sellomatic, que era lo único que no me gustaba de ella, y ya teniendo la sellomatic, ya uno, por dicho, se va para donde sea. Este accesorio que ustedes ven acá, se pueden estar preguntando qué es, ese accesorio es de un JBL que allí compró, que uno puede ir escuchando música ahí, entonces es muy bacán, no me acordaba de su sonido, Benelli suena muy rico, las motos de Benelli, sí déjeme decirle que el sonido parece una BMW, una 1250, la suspensión la noto súper cómoda, hace mucho no manejaba a mi bebecita, y de verdad que es una moto muy agradecida, qué bacano, vamos a hacer cosas lindas con ella, póngame en los comentarios, le hacemos algo bien chévere, le cambiamos el color, hagamos cosas divertidas con esta mamacita, con esta mamachita bebé chota, de una perros. Bueno, llegamos a alegrarte un poquito del día, es que te quiero grabar algo, quiero grabarte una reacción que te voy a decir, ahí de totazo, que no te dije nada, solo te pregunté si ibas a estar acá, es que imagínate que yo siento que yo he tenido mi tereca muy descuidadita, muy guardada, muy ahí como por el pajazo mental de que es muy pesada, muy alta, y qué chévere que me pegué un tourcito manejando multistradas 1250, quedó sorpresa, cojo mi moto y digo, esto me pesa un culo, o sea, es de maña, si me hago entender, porque ya como estuve en motos grandes, estuve en motos pesadas, cogí la tereca y dije, oigan, no es difícil. Otro concepto, otra vuelta, hoy la saqué, me la gocé, hoy muchísimo, tengo una idea esta mañana que yo ya la subí a la grúa, la llevé, le hice la técnico, tengo una idea, quiero cambiar el color, quiero dejarla hermosa, quiero ponerla linda. Lo hacemos, primero un photoshop y decimos, sí, no, le agregamos, no, no, así a lo maldita, yo tengo un color, yo tengo un color que, yo creo que se va a ver divina, aparte que no he visto la primera, pero tú sí, porque has visto más terecas, pero yo no he visto ese color que me parece hermoso, ¿sabes cuál es? Me parece que esa tereca se ve. Dice, se ve hermoso si lo combinas con un color brillante como... Porque fue el primer concepto que sacaron. Que sacaron, ok, pero entonces, ¿qué opinas? Si le damos cariño, la ponemos bien hermosa, porque ya no quiero verla, la vi toda negrita, sino yo ya no quiero verla más así, quiero verla hermosa, porque a todas les he metido, pero esa está ahí como ahí, toda fiel. Como el patito feo. Como el patito feo, y soy un pendejo, porque vieras cómo prende, o sea, ni siquiera mis otras motos prenden tan bien, ni la uso, y llego y una chimba. Entonces, manos a la obra, le pegamos, cariño, ¿verdad? Le metemos cariñito, le metemos cariñito. Eso, por eso me gusta, ¿verdad, Marcelo? Siempre, siempre hay un sí, nunca hay un como, no, es que mira, es que... Mientras se alinean los planetas, se van a asistir. Así es. Por eso en cuarto menguante, ¿sí? Porque la luna ahora me dice que no. Es que como van, desde que existen las excusas, pues todo el mundo la ha dado. Pero Marcelo, no, qué chimba, vamos a empezar a meterle cariño a esa bebecita. Porque he estado como achantado por ella, o sea, me dio tristeza, o yo dije, como no he salido a viajar en ella, ya la tengo sello, Mati, que la tengo... Pero le tienen como el patito feo, porque como ahora anda en Ducatrón, en no sé qué, en no sé cuánto... Pero eso va... Sí, hoy, hoy, es que vengo de probar 12.50, vengo de probar y yo cuando me subí, tenía la cabeza como que no, re pesada, me queda re alta, me subí, no men, yo dije, oye a mi motico... No, deliciosa, no, y con radares, ni 90, 60 con radares. Bueno, no, no. No, listo, entonces vamos a hacerle. Listo. Moraleja, moraleja de este video. Es que a veces uno se afana y se preocupa más por cambiar que por darle amor a lo que uno tiene. Les quería confesar que sí he cometido un error, no he disfrutado mi moto como debería disfrutarla, entonces sí quiero dejarles como moraleja en este video de que las máquinas que tengamos a veces estamos deseando más la del vecino que nuestras propias motos. Estaba yo ya deseando una moto, una chimba y yo con una chimba de moto en mi casa y la estaba dejando de valorar. Eso nos puede pasar a cualquiera porque, claro, nos deslumbramos, nos gusta más lo de afuera que es lo que tenemos pues en casa. De pronto métanle más ganas a su fierrito, a lo que tienen en la casa, denle amor, que el tiempo lo llevará a uno a conquistar y darle tiempo al tiempo. Algún día nos llegará todo lo que deseamos, pero mientras tanto valoremos, valoremos mucho lo que tenemos. Entonces es una nueva etapa de mi Tereka, quiero cambiarla, quiero verla con otros ojos y vamos para adelante, vamos a hacer un proyecto hermoso que obviamente se los mostraré a ustedes y no va a quedar hermosa, va a quedar divina, prometido, prometido palabra, ya vamos a meter la pintura, voy a, no sé si hay mil accesorios, bueno, voy a empezar a investigar porque la verdad no he investigado nada sobre esta moto. Entonces nos vemos un próximo video y gracias por siempre, siempre acompañarme. Chao. Chao.